El Museo de Navarra Antes de comenzar, quisiera tener un recuerdo especial para Francisco Javier San Martín, historiador del arte, comisario, crítico y durante décadas profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Pública del País Vasco, que lamentablemente falleció la semana pasada. Es inevitable tenerle hoy presente, no solo por lo que ha aportado al conocimiento de la historia del arte, sino porque además fue una de las personas que formaron parte de la comisión asesora, que durante el verano del 2020 estuvo trabajando para seleccionar estas 14 obras que hoy vemos en el museo y que forman parte ya de su colección permanente. Así que sentimos mucho su pérdida. También, antes de nada, quería daros las gracias a los que me acompañáis en esta mesa por haber aceptado la invitación para estar hoy aquí y para que nos va a permitir escucharos y compartir con vosotros vuestras experiencias vitales y artísticas. Tenemos con nosotros cuatro artistas que, desde diferentes lenguajes de las artes plásticas y de las artes visuales, reflexionan, cuestionan la realidad que nos rodea. En el extremo izquierdo de la mesa, Alfonso Ascunce, autor de la pintura interior, realizada en el año 2014 dentro de la serie Interiores. ¿14 o 19? Ay, 19, perdón. Ves qué bien que están aquí, Paco Germán. Y que se puede ver en el vestíbulo. Bienvenido, Alfonso. A mi derecha, Clemente Bernat, autor de las seis fotografías pertenecientes a su proyecto de los años 2004-2005, donde habita el recuerdo, que están expuestas en la sala 214. Bienvenido, Clemente. A mi izquierda, Miren Doiz, autora de la escultura Totem, que realizó el año pasado, en el 2020, que está instalada en la Galería Azul. Bienvenida, Miren. Y en el extremo derecho de la mesa, Amaya Molinet, autora de la obra, Es posible que la tierra quisiera ser, como antes de que existiera, una composición fotográfica sobre papel y sobre seda del año 2017, que está instalada en la sala 1.4. Bienvenida, Amaya. Así que, bueno, muchas gracias de nuevo a los cuatro. Y, bueno, el motivo que nos reúne hoy aquí son estas obras mencionadas y de las que, por supuesto, vamos a hablar. Pero antes me gustaría empezar, pues, hablar un poco del presente, ¿no?, de que nos contéis, que podamos escucharos en qué momento creativos encontráis, qué proyectos tenéis a la vista, o sea, que nos habléis un poco eso, del presente y de vuestro futuro así a corto plazo. Así que, si queréis, os parece, empezamos por Alfonso. Yo estoy, igual que hace ya muchos años, pues, pintando bastante de continuo, estos últimos dos meses quizás un poco menos, por otras cuestiones, pero sigo exactamente igual, bastante parecido. Y nos puedes contar un poco más qué es lo que estás pintando, qué intereses. Como justo lo anterior era la serie esta de interiores, de espacios como de anticuario, en el que se juntan objetos de distinto tipo, con distinto uso o no uso, y que se quedan todos mezclados, acumulados, amontonados, y que eran obras que adquirían un carácter más figurativo, de algún modo, ¿no?, como de... y ahora estoy con unas cosas que son un poco más abstractas, ¿no?, o sea, más... O sea, el proyecto de interiores está... ¿lo das por terminado? Sí, en principio está acabado, o sea, en principio siempre suelo pensar, pues, esta serie la seguiré después, pero es que nunca, sí, nunca ocurre, ¿no?, O sea, porque la vida también cambia, cambia uno, cambian las cosas y lo que uno hace, pues, también cambia, ¿no? Quizás no tanto como uno cree, pero... pero las cosas cambian. Y de la pintura me interesa especialmente eso, ¿no?, que también te puede sorprender, te puede sorprender a ti mismo, te puede llevar a sitios que no esperabas, ¿no? O sea, porque si pintas lo que ya sabes, pues es, bueno, pues como poner una pared de ladrillos, ¿no? O sea, entonces cuando... cuando en temporadas como esta, que no estoy pintando demasiado, sino que quizás estoy cargando un poco las pilas, ¿no?, pues, pues es para, con la confianza de que salgan... iba a decir proyectos, pero la palabra no me gusta nada, ¿no?, el término proyecto, sino que salgan cosas, pues, que me puedan sorprender, ¿no?, y en el momento de ejecutarlas, pues, que pueda trabajar, pues, con mayor inocencia o con mayor... con lo que haga falta, ¿no?, o sea, o con... trabajar sin nada, dicho de otro modo, ¿no?, trabajar sin ningún referente, ni personal, ni histórico, ni cultural, ni nada, aunque luego los utilice, ¿no?, que mientras estoy con una obra, una determinada obra. Escribo cositas, estoy haciendo unos vídeos domésticos un poquito tontitos, o sea, no sé. Sí, eso te iba a preguntar si estabas como centrado en la pintura o además tenías otras... Aunque esté en otra cosa, yo me siento muy pintor, o sea, en el sentido como tradicional, pero además entiendo la pintura ya en la época en la que estamos como algo que va más allá de la propia pintura, ¿no? O sea, cuando se habla de términos como conceptual, como una cosa u otra, o sea, yo me siento un pintor más conceptual que gran parte de los conceptuales, que están haciendo cosas con apariencia conceptual, ¿no? Y, sin embargo, mis cuadros son muy cuadros, o sea, muy pintados, muy así, ¿no? Muy bien. Sí, pues mira, aprovecho también para meter en esta primera pregunta que os hago, un poco al hilo de lo que dice Alfonso, porque yo siempre he tenido como curiosidad por saber cómo son los procesos creativos, cómo os nace, ¿no?, que tú ahora estabas diciendo, pues, sin referentes y tal, o cómo nace la necesidad de meterse en un proyecto, o como le queramos llamar, o cosas, o series. Y, por otro lado, claro, cuando los presento como pintor, fotógrafo, artista, artista visual, artista plástico, os sentís, que nos contéis, os sentís identificados con alguna de, o con varias, o, porque, no, eso también es una cuestión un poco de a la hora de, cuando estamos catalogando las obras, los programas informáticos ahora de catalogación, claro, son todo tan cerrados que te piden, ¿no?, que pongas una etiqueta, te permite poner más de una, pero, bueno, a veces dices, uy, ¿y no estar encasillando demasiado? Bueno, si lo queréis también comentar. ¿Me dejas? Ah, sí, sí. Bueno, tú, como historiadora del arte que eres, necesitas poner etiquetas. Claro. Yo, en mi caso, no necesito las etiquetas para nada, y cuando me las ponen, pues, me da un poco de risa casi siempre, ¿no? Sin más, o sea, yo, no sé, antes he mencionado, es que antes era más figurativo, por decir una cosa, ¿no?, y que ahora estoy haciendo un poco más abstracto, por decir otra, pues, bueno, figurativo y abstracto son como términos de instituto, o sea, no, ya ni siquiera de Facultad de Bellas Artes, ¿no? O sea, no sé. Muy bien, gracias, Asuncio. Clemente. Hola. Bueno, antes que nada, quiero dar las gracias a todos por estar aquí, por invitarnos esta tarde a esta, bueno, a esta actividad en el marco de esta exposición. Me quiero sumar al recuerdo especial a Francisco Javier San Martín y quiero añadir un recuerdo especial también a un compañero, fotógrafo y amigo que acaba de fallecer ayer, que es Luis Azanza, que, bueno, pues, era una persona muy querida por toda la ciudad, muy conocida y yo creo que era un activista también de la cultura en esta comunidad y, bueno, pues, un recuerdo muy especial para él. Bueno, lo que dices, un poco lo último que has dicho en cuanto a esa etiqueta, yo la verdad es que, bueno, tengo fotos puestas en esta exposición, hago fotografías, pero también me siento muy incómodo con las etiquetas, ¿no?, con los guetos, ¿no? Hago fotografías, hago muchas otras cosas diferentes, ¿no? Entonces, todo este tipo de etiquetación y de intentar encajar a la gente en guetos, ¿no?, al final son guetos, me parece, bueno, bastante contraproducente, ¿no?, ahora mismo, ¿no? No sé, por poner un ejemplo, ahora mismo se está planteando, igual muchos de los que están aquí habréis oído, ¿no?, esa petición para que haya un centro nacional de fotografía o un centro de fotografía a nivel estatal y, por una parte, me parece bien, pero, por otra parte, tengo la sensación de que esa voluntad de crear guetos, ¿no?, de hasta aquí llega la fotografía, a partir de aquí ya es otra cosa, entonces, yo creo que ahora las cosas tienen que ser, pues, como mucho más permeables, creo que de hecho lo son, ¿no?, y estamos en momentos en que tenemos, no sé, tenemos la suerte de beneficiarnos de esa permeabilidad, ¿no?, y eso es buenísimo, ¿no? Respecto a lo que has empezado hablando con Alfonso, por mi parte, bueno, aparentemente sigo trabajando como antes, pero yo he notado como que algo ha cambiado en mí, precisamente a partir de llevar estas mascarillas, ¿no? Yo creo que, bueno, yo me reafirmo, yo, bueno, más o menos para entendernos, a pesar de todo lo que he dicho ahora mismo, hago una fotografía que podría encajarse dentro de lo documental, o sea, bueno, hay que contar lo que nos pasa a nosotros en nuestras ciudades, en nuestras casas, allá donde vivimos, ¿no?, me reafirmo en eso, pero al mismo tiempo creo que la pandemia, de alguna forma, me ha hecho, bueno, darle muchas vueltas a cómo trabajar en lo documental a partir de ahora, ¿no? Quizás porque, bueno, el sistema nos está obligando a adoptar una serie de comportamientos, yo creo que la fotografía documental o otro tipo de representaciones, yo creo que tienen que saber responder a esa nueva situación, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, esa distancia social, ¿no?, que se traduce en todo, ¿no? Cómo responder a ese distanciamiento, ¿no?, que nos está proponiendo ahora mismo, ¿no?, o ese control social también, ¿no?, de que tenemos que estar absolutamente controlados allá donde entremos, aportando documentos de identidad, en fin, todo tipo de reconocimiento facial. Hoy venía en el coche hacia aquí y he oído una noticia de que en el aeropuerto de Málaga se está ya trabajando con, ya no hace falta ni entregar la tarjeta de embarque, ni el billete, ni nada, sino simplemente, pues hay una máquina. ¿Y con las mascarillas qué hacen? Porque yo pensaba que lo único bueno de las mascarillas era que íbamos a fastidiar un poco todas estas tecnologías. Pues sí, sí, es verdad. Entonces, bueno, pues es cómo, desde nuestro trabajo, en mi caso, desde lo que yo hago, cómo reaccionar a esas nuevas condiciones. O sea, yo creo que no podemos seguir trabajando como hasta antes de la pandemia, tenemos que hacerlo de alguna otra manera, ¿no? Hacerlo de la misma forma sería un signo de, pues no sé, de anquilosamiento y de, ya de… Entonces, hay que cambiar las cosas. Yo tampoco tengo recetas de cómo se hacen, ¿no? Pero yo personalmente me encuentro en ese proceso de cómo reaccionar, ¿no? Un poco se lleve por ahí. Y yo, a ver, respecto a lo de pintora o artista o tal, o sea, sí que estoy de acuerdo obviamente que no hay que poner etiquetas, pero, por ejemplo, yo sí que me considero pintora, aunque trabaje otras cosas. Y, además, es que es una cosa que me da mucha vergüenza, pero creo que eso es… Porque la idea de artista, como que desde pequeña has tenido que la idea de artista es alguien… Luego, cuando estudias arte, sabes que hay buenos artistas y malos artistas. Pero fuera de nuestro mundo, tú a veces, cuando te preguntan a qué te dedicas, si tú dices que eres artista, pues suena un poco como soberbia. Entonces, a veces prefieres decir, pues soy pintora y escultora y ya está. Pero es una cosa de etimología y de lo que los demás perciben sobre la palabra, ¿no? O sea, obviamente, en una catalogación ya dentro del mundo del arte, pues sí, pues artista visual y ya está. Pero yo a veces me nombro así y es por esa cuestión, sobre todo, creo. Luego, respecto a los proyectos que estoy haciendo ahora, bueno, pues yo precisamente he acabado… Me dieron este año las ayudas a la creación del Gobierno de Navarra y entonces se ha acabado el proyecto, que creo que estoy súper contenta. Creo que es uno de los mejores proyectos que he hecho en todo lo que llevo de trabajo. Es una instalación que precisamente está hecha con todo… Yo desde hace muchísimos años, desde hace diez años o doce años, me vengo guardando todas las cosas que utilizo, todos los botes de pintura. O sea, yo ya desde hace mucho tiempo me preocupaba… Bueno, básicamente lo que me preocupa es toda la mierda que dejamos en el mundo. Entonces, yo desde hace mucho tiempo recopilaba, aparte de materiales que recopilaba en la calle o lo que sea, todo lo que yo usaba lo he ido guardando. Entonces, con eso he construido una instalación con forma de paisaje, se llama Un paisaje personal y culpable. Y estoy muy contenta, la verdad, con el resultado. Y me ha quedado material todavía para trabajar más en ello. O sea, que estoy con eso. Y luego, respecto a la pandemia, bueno, pues eso, pues la pandemia también, pues bueno, ha constatado eso lo que estamos haciendo con el mundo, ¿no? Lo que… O sea, porque esto indudablemente, pues astoonosis tiene que ver con ocupar los espacios naturales, con esto. Entonces, bueno, yo sigo con la idea de, pues eso, que creo que podría trabajar toda mi vida sin adquirir ya ningún material, solo trabajando con lo que me encuentro o con lo que desechamos. Y eso, no sé. Sí, me ha reafirmado en eso y creo que así voy a salir. Es que creo que podría trabajar toda la vida así, sin comprar nada. Y ya está, no sé. ¿Cuál era la otra pregunta o más o menos? Sí, ¿no? Sí, bueno, luego también, o sea, bueno, no sé, simplemente nos has contado exactamente en qué estás así ahora. En qué estoy, bueno, pues mira, sí. Digamos que lo que se puede ver en la segunda planta es, bueno, es un trabajo mío, ahora hablaremos cuando entremos en el trabajo sobre la recuperación de la memoria histórica, que tiene más que ver con la cuestión traumática, digamos, cuestión de exhumaciones. Ahora sigo trabajando en la misma historia, pero, digamos, focalizándome más en el territorio de lo simbólico, digamos, ¿no? Lo simbólico tiene que ver con la simbología de la dictadura, en fin, cómo ciertos elementos, monumentos, edificios, símbolos, trabajan en nuestro entorno social y cómo funcionan ahí. Bueno, pues ahí acabo de hacer una historia sobre cómo funcionan tres monumentos concretos, el Arco de la Victoria en Madrid, el Valle de los Caídos, el Monumento a los Caídos de Pamprona, que me trajo a muy mal traer hace muy poco tiempo. Sigo un poco en esa clave, ¿no? Y luego, bueno, pues por contar algo más, hice un trabajo, antes de empezar ese trabajo sobre la memoria histórica, sobre el conflicto vasco de muchos años, y, digamos, estoy en la fase de montarlo para publicarlo y mostrarlo de una vez. Y ya estoy ahí. Gracias. Sí, mire, también nos había dicho lo de los procesos, ¿no? Ah, los procesos. De la necesidad de enfrentaros con... Pues yo, por ejemplo, en los procesos sí que me suelo poner límites, que además hace poco le oía a Marina Garcés, que me gustó mucho hablando de los límites, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos en un momento en el que continuamente nos ponen límites, pero ella hablaba como de los límites en el trabajo creativo, ¿no? Y que eso que muchas veces es como un motor, ¿no? Y es necesario. Yo, precisamente, trabajo mucho así porque si no me disperso. Entonces, cuando empiezo un proyecto sí que me marco como, bueno, un límite respecto a los materiales que quiero usar, o, bueno, sí, como algunas cosas que me marquen un poco por dónde ir, porque si no me pierdo un poco. Y, bueno, y estoy en eso, he recuperado también, bueno, en cierto sentido, porque yo había dejado... Tuve una época en la que eso, como que abandoné un poco la pintura como material, como un modo de avanzar en mi trabajo. Y ahora, bueno, he vuelto a la pintura con este proyecto, pero sí que es cierto que era una pintura, no como la que hacía antes, pero sí que he vuelto un poco al material pintura, aplicado de manera diferente porque la obra es mucho más escultórica, en cierto sentido. Pero, bueno, y estoy ahí un poco, a ver. Bien. ¿Amaía? Bueno, primero, gracias a todas. Ay, sí, no he dicho gracias, perdón. Bueno, como soy la última que interviene, me estaba como pensando qué decir a la vez que os escuchaba, pero a la vez de repente me surgían como ganas de responderos, o, bueno, me estaba como recuestionando mi propio discurso, ¿no?, de algún modo. Pero, bueno, voy a intentar ceñirme a los tres puntos, que sí, no he contado mal. En primer lugar, sobre las etiquetas. Pues, en mi caso, desde que encontré eso de artista visual, a mí me viene muy bien porque nadie sabe lo que es, pero a la vez es como así dos palabras y queda como muy, pum, artista visual. Luego cada uno puede entender lo que quiera. A mí me genera conflicto, bueno, habiendo vivido 15 años en Bilbao, entre los fotógrafos, yo no soy fotógrafa, yo soy artista, porque, ¿qué haces si tú pones aquí unos hierros y unas cosas y tal? Y al revés, con los artistas, pues, bueno, vengo, pues, eso, en Bilbao, un lugar donde la escultura tiene una tradición, pues, que pesa, ¿no? Y, pues, para ello soy la fotógrafa. Entonces, estoy ahí en esa intersección, que, bueno, yo en las intersecciones y en los espacios entre me encuentro bastante cómoda en esa indefinición, así que me da igual. Eso sobre las etiquetas, sobre los procesos, esto me parece como muy interesante y también es una cosa que me gusta mucho escuchar a los demás artistas. Y, en mi caso, creo que parto primero, pues, de recibir una información, una intuición o hay algo que me motiva, ¿no? Es una motivación de quiero trabajar sobre esto, que luego igual cambia radicalmente, pero, bueno, empiezo a pensar cómo canalizar. Por lo general hay una experiencia muy potente que tiene que ver conmigo y con mi cámara yendo a un lugar en concreto y hacer fotos, un trabajo de campo, que luego, pues, de ahí puede salir obra o no. Pero, para mí, eso es lo que, diría, lo que sé hacer, digamos, como artista, pues, mi saber hacer, pues, igual no es hacer buenas imágenes o, no sé, producir una obra espectacular, pero, bueno, pues, mirar la realidad y quedarme igual con parte de la información, pues, con algo simbólico, connotativo y contar la historia a mi modo y, a la vez, pues, disfruto mirando, pues, por el objetivo, por mi cámara. Y, bueno, y luego está la parte en la que, claro, para mí eso, yo trabajo en digital, entonces, en el momento de darle una materialidad a la obra, pues, también disfruto ese proceso, aunque no tanto porque ya es una cosa que suelo delegar en terceras personas, pues, en quien lo imprime o quien te enmarca o, bueno, me gusta tener control en cómo en cómo traduzco esa imagen a objeto, o sea, me gusta participar de ello, pero está más fuera de mi alcance y me relajo un poquito más y, bueno, eso sería un poco mi forma de trabajar. Es algo que ahora que estoy escribiendo, empezando a escribir una tesis, pues, me estoy como recuestionando todo esto. Bastante. Y, ¿qué más era? Había algo más. Sí, ¿en qué estabas trabajando ahora? ¿Cuáles eran tus proyectos actuales o futuros? Vale, pues, bueno, este año ha sido bastante intenso al final. Ahora mismo, hace un mes, acabo de volver de hacer una residencia en Rumanía, en Klusnapoca. Y, pues, bueno, se ha mencionado esto de cómo nos ha afectado la pandemia y demás, pues, estuve trabajando en un proyecto en el que, bueno, se mostraba mi lectura personal, aunque no es de forma muy obvia, pues, de la pandemia, de cómo yo lo he vivido a nivel personal. Y la verdad es que en mis proyectos no suelo trabajar en temas como muy personales y, en este caso, pues, lo he hecho a través de elementos del paisaje o de dos territorios entre los que me he movido en este periodo, que ha sido, pues, al final, en Rumanía mismamente y, pues, Euskadi y Navarra. Y, bueno, es un proyecto en el que he trabajado con la planta de la Mimosa Púdica. Por un lado, bueno, el proyecto se llamaba The Spring I Lost the Luck of Tats, que, bueno, era en inglés, bueno, porque es deslocalizado entre los dos países y por el idioma internacional y todo este rollo. Bueno, entonces, o sea, es decir, la primavera que perdí era la falta de tacto o de contacto, porque Tats tiene ese doble significado. Y la planta de la Mimosa Púdica me servía tanto para hablar de la primavera, por ser una especie vegetal viva, y también por la falta de contacto en el momento en que es una planta que reacciona al tacto. O sea, cuando la toca se... Así que va a penetrar. Entonces, he estado trabajando en ello a nivel, pues, de imagen, de vídeo, también con la propia planta ahí mismo in situ, genera una serie de instalaciones y eso es como, bueno, lo justo, lo más reciente que he hecho. También he estado haciendo una... Bueno, con una beca de investigación del Ayuntamiento de Irún, las becas Rivera, no sé si conocéis. Estuve realizando un proyecto de investigación en torno a la identidad cultural de la comarca de Vidas o Achingudi, de tres localidades muy específicas, pero, o sea, pequeñas, digamos, pero que me sirven, bueno, a mí y a mi compañera, Olesia Troñac, con la que hice este proyecto. Que ahora, bueno, estamos trabajando en ello, que nos gustaría publicar la investigación y terminar la pieza de vídeo que empezamos a hacer. Y, bueno, estoy en bastantes cosas, pero no me quiero extender. Esto es como lo que he acabado y, pues, ahora, mirando a 2022, pues, sería lo que viene, que, bueno, no quiero agafar nada, así que lo voy a dejar aquí. Muy bien. Bueno, no sé si sabéis que estos encuentros en principio los habíamos pensado hacer porque resultaran de forma más espontánea o más cercana, pues, haberlos hecho igual ahí en el vestíbulo, pero, bueno, por cuestiones técnicas no ha sido posible, pero aprovecho para animar también a quienes estáis presentes a que, si en cualquier momento os apetece también participar, que no esperemos igual como al turno de preguntas, ¿no?, que se pueda romper un poco ese formato de casi de charla o conferencia, así que si tenéis, ¿no?, pues, porque dices luego, ay, pues, mira, ahora ya no me parece oportuno porque ya hace tiempo que se ha hablado de esto, pues, que eso, que si cualquiera en la sala quiere comentar o preguntarles algo, pues, en cualquier momento lo decís, por favor. Así que, si no, pues, no. Bueno, pues, si queréis hablamos ahora un poco también de las obras, de las obras que están en el museo, que, bueno, ya sabéis que eso, pues, fueron adquiridas también, pues, en un momento concreto a través de esta comisión que hizo una selección de artistas que luego se puso en contacto con vosotros, con vosotras, para que hicierais una propuesta también y, pues, me gustaría que me comentaréis un poco también, pues, cómo recibisteis esa iniciativa, por qué seleccionasteis precisamente, esa obra, qué ha supuesto esa obra, pues, en vuestra trayectoria o qué supone, o, bueno, que nos habléis un poco lo que os parezca interesante. Si queréis, seguimos el mismo orden, empezamos por Alfonso. Pues, la obra pertenece a una serie que ya lo he dicho, ¿no?, de, que son una obra así de técnica mixta, con aerosoles, con acrílicos, óleos, trabajada sin bastidor, o sea, solo la tela, ¿no?, y en donde se agrega, sobre todo, mucha acumulación de objetos, uso de ritmos distintos de trabajo, la relación entre esos ritmos de trabajo, la relación con los propios objetos, y que de alguna manera lo pinté de un modo un poco casi automático, que es algo que me interesa bastante. O sea, estaba muy preparado como mentalmente, había sacado imágenes de internet, cosas muy fáciles, las tenía en el estudio, pues, pues, amontonadas, extendía la tela y me ponía a pintar, ¿no?, con una cinta marcando los límites de un formato estándar de lienzo, ¿no?, y de algún modo, pues, tiene que ver con las obras anteriores en las que quería ponerlo todo, o sea, todo, todo yo, todo lo que soy, lo que creo ser, lo que creo no ser, lo que, las hipótesis, donde hay afirmaciones, donde hay negaciones, donde hay divertimentos, juegos, o sea, absolutamente todo, donde hay estilo, bueno, estilo es una palabra muy rara, ¿no?, hay maneras de hacer distintas, y donde quizás algo que sí que prevalece en el conjunto de la serie es la importancia del lenguaje, en la relación de las cosas, de distintas cosas, y luego es curioso porque a mí hay algo con lo cultural, con la espalda, con el pasado, que me aparece, o sea, estoy pintando y me acuerdo de cosas y no las niego en ningún momento, las pongo, las tacho, las modifico, les saco la lengua, las muevo, y procuro pintar pues como si de un tiempo a esta parte ya un tiempo largo pintando como si supiese pintar, o sea, me parece como un poco chiste, pero no lo es, es una cosa seguramente muy moral, ¿no?, que tiene que ver con aceptar los resultados, con aceptar cómo son las cosas, con aceptar cómo es mi pulso, cómo es mi velocidad, mis tiempos. Y supongo que tiene que ver con algo más positivo que en trabajos ya, bueno, desde hace mucho más tiempo en el que era todo negar, todo negar hasta conseguir algo, o sea, era no, 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 y acababa pintando cuadros totalmente negros prácticamente, en los que quedaban pues cosas. Ahora quedan pues como imágenes en las que busco que no sean imágenes, que de algún modo sean como contraimágenes de lo que aparentan, solo sea una cuestión de apariencia, pero que tenga otras posibles lecturas, que tenga otros posibles juegos y otras posibles velocidades. Y sin, y como, o sea, y dentro de cada cuadro, por lo ágil que pudiera ser, ¿no?, pues sin buscar, sin saber en ningún momento, en estos cuadros en concreto de anticuarios, decir anticuarios, es decir, espacios interiores llenos de objetos, ¿no?, acumulados y tal, pues sin buscar un resultado previo, o sea, sino que el resultado tendría que darse en la mitad del, en la cuarta parte del cuadro, en la mitad, en el tercio, y al final, pues que igual me había cansado, me había dado la vuelta, me tomé un café, digo, así ya está, así ya no me deja, no sé si lo no, o sea, como, de algún modo, desmitificando la obra, desmitificando el cuadro, y que también es otra cosa que pienso, ¿no?, que es muy importante desmitificar el arte, ¿no?, o sea, en respecto a la cultura, con una cultura de verdad un poco intensa, el arte, pues tendría mucho más sitio, no se puede buscar que el arte sea la cultura, eso es absolutamente estúpido, ¿no?, y luego, pues en los cuadros, eso, evitando todo el tiempo, casi todo, aunque parezca muy abundante, es al mismo tiempo, es evitar lo sensible, evitar lo expresivo, evitar lo inteligente, evitar lo, lo comunicativo, o sea, eliminarlo, ¿no?, todo, para que al final, para al final buscar que los cuadros sean, pues una cosita que está ahí, ¿no?, que puede parecer un cromo, puede parecer tal o cual cosa, ¿no?, eso. ¿Cuántos, ¿cuántas piezas se componen en la serie de interiores? O sea, aquí tenemos una, la que se ha adquirido es una. Yo creo que eran, es que no me acuerdo muy bien, pero creo que eran diez de ese formato y luego dos del doble, bueno, bueno, pues para hablar un poco de las obras que están expuestas aquí en el museo, para ver de cómo nace, bueno, igual me retrotraigo un poco a lo que has planteado antes, ¿no?, de cómo nace un proceso creativo en este caso, ¿no? yo todos mis proyectos personales, por decirlo de alguna forma, porque yo también como fotógrafo, como muchísimos otros fotógrafos, tenemos como esa doble vida, ¿no?, de, bueno, de aceptar encargos profesionales y luego tienes una vida diferente, cosas que a ti te interesan, ¿no? Yo lo he hecho durante toda mi vida, ¿no? Entonces, bueno, todos mis proyectos personales, siempre el abordarlos ha sido consecuencia siempre de una lección muy visceral, ¿no?, completamente de lo que me pide el cuerpo realmente, me pide el cuerpo porque me interesa culturalmente o políticamente o porque me sale de las tripas, ¿no? Entonces, bueno, así como grandes temas antes de llegar a este, pues, no sé, un momento en los años 80 que me sentí como muy atraído, pues, al contactar con la gente que venía a Navarra a recoger el espárrago, ¿no? Y ahí vi que había para mí una historia que reunía todos los requisitos que a mí me pedía el cuerpo en aquel momento, ¿no? Jornaleros y jornaleras que venían mayoritariamente de Andalucía, a estas tierras, coger el espárrago y otro tipo de cosas, ¿no? Y, bueno, esa vida, esa lucha que llevaban, bueno, ahí abordé ese trabajo, ¿no? Luego, mientras estaba haciendo ese trabajo, de repente, pensando en qué me puede interesar, a dónde puedo ir, esa especie de reflejo que muchos fotógrafos tenemos, ¿no? A menudo, ¿no? De irnos o de alejarnos, de repente, en aquellos últimos años 80, pues, me di cuenta de que en la puerta de nuestras casas había un conflicto violento, político, de tipo, en fin, social, económico, nacionalista, etcétera, bueno, me sentí como muy involucrado porque me lo pedía el cuerpo. Y ya, cuando ese trabajo estaba llegando un poco a su fin, bueno, pues, me enteré por la prensa, como se suele decir, o sea, tarde y mal, porque esas cosas nos hemos enterado tarde y mal, porque, bueno, un poco en el ADN, precisamente, de esta historia, pues, de que había grupos de gente, hablo del año 2000, que iban a lugares, a las montañas, cunetas, etcétera, pues, a sacar gente que había enterrada allí y que, bueno, gente que llevaba, finalmente, desde el año 36 enterrada allí y que no nos habíamos enterado de ninguna buena manera, ¿no? precisamente porque los medios de comunicación nos hicieron eco y porque estábamos sumidos y yo creo que aún estamos sumidos, ¿no? En un clima de desinformación, en fin, de ignorancia, de silencio, de impunidad, Entonces, bueno, en cuanto me enteré de eso, digamos que, eso que decía antes, Esa que te lo pide el cuerpo, pero me lo pide el cuerpo, Y me vi tremendamente involucrado en la historia, ¿no? O sea, sentí que yo tenía un lugar allí en, pues, al pie de esas fosas, pues, como los demás, ¿no? Como los arqueólogos, los voluntarios, los que estaban sacando, clasificando, en fin, pues un lugar, pues para hacer lo que venía haciendo, pues que era, pues contarlo a través de imágenes, ¿no? No solo contarlo, sino también, de alguna forma, porque para mí lo documental no se trata únicamente de contar las cosas, sino lo documental siempre tiene que tener una voluntad de transformarlas, ¿no? Y bueno, ahí, pues, me vi completamente involucrado en contarlas, lo mejor posible, pero en hacerlo posible también para solucionar eso y para, para romper lo que a mi modo de ver era el vector principal de esta historia, que era como el silencio, ¿no? Que había sobre eso y que sigue habiendo, ¿no? Entonces, bueno, realicé este trabajo, digamos, desde el año 2000, un poco más tarde del año 2000 hasta el 2011, son bastantes años de trabajo, que es lo que se puede ver aquí, seis fotos que pertenecen a ese extracto de tiempo y por contar un poco brevemente, la historia, claro, para mí como fotógrafo lo importante, hay muchas cosas importantes, una es que te interesa contar, que ya lo he dicho, ¿no? Pues lo que te pide el cuerpo, en este caso, esto, pero luego ahí viene otra de las grandes cuestiones que es cómo lo haces, ¿no? ¿Cómo lo haces? Y ahí viene, pues, una pregunta decisiva, ¿no? Entonces, bueno, me planteé como dos cuestiones, una contar de forma muy legible qué es lo que pasaba en los entornos de una exhumación, que todos nos podíamos comprender, digamos, sin problematizar el lenguaje visual, ¿no? Porque ya bastante problematizado está la situación, pero luego surgió una cuestión que para mí es la más importante, que es cómo fotografiar lo que hay cuando abres una fosa, ¿no? Que son huesos de personas, ¿no? Es gente está ahí esqueletizada, y entonces ahí conecta con la representación de la muerte, del crimen, del horror, en fin, históricamente cómo se ha representado y cómo yo en aquel momento tenía que representarlo, ¿no? O sea, tuve que tomar una decisión, ¿no? La tomé, pero me costó mucho y, bueno, tuve mis problemas, ¿no? La decisión no es otra que, a ver, puedes eludir, mostrar esos huesos tal y como salen o puedes mostrarlos abiertamente, Entonces, ahí, pues, hay muchas cosas que entras en los territorios de la ética, de la representación, de, en fin, la estetización del horror, del crimen, entonces, bueno, yo ahí tomé la decisión de mostrarlos abiertamente sin ningún tipo de tapujo, ¿no? Incluso hasta, pues, de forma obscena, ¿no? Y quiero decir una cosa, bueno, dos cosas, ¿no? Una que, para mí, era importante mostrarlos porque esos huesos no se habían visto jamás, jamás, de los jamás, igual hemos visto otros huesos, pero esos en concreto, estos nuestros huesos, no los habíamos visto nunca, ¿no? Entonces, para mí hubiera sido un flaquísimo favor a esta gente asesinada, ¿no? Pues, no mostrarlo, ¿no? Eludir y que todo continuara, pues, en esa especie de niebla, de silencio y de ocultamiento, ¿no? Y he dicho que fue difícil, pues, porque tuve que saltar muchas barreras de gente, incluso de asociaciones memorialistas que no entendían o que, y también comprendo parte del razonamiento, ¿no? Para muchos de ellos mostrar los huesos de esa manera era revictimizar a esas personas, ¿no? Yo ahí entendí lo contrario. Entonces, bueno, yo creo que a veces, pues, los que generamos contenidos, en este caso documentales, tienes que tomar una decisión, puedes equivocarte, pero también en eso está el riesgo, está el asunto y a partir de ahí se puede discutir, ¿no? Un poco sobre todo esto. No sé si tenías alguna cosita más de… Si queréis hablarnos un poco más fácil y luego si queremos retomarlo de, bueno, pues igual porque fue esa la obra elegida para el museo, pero bueno, tampoco, vamos, no queda más interesante que hablar de estas cuestiones propias de la obra, que… Así que, pues, vale. Yo, bueno, mi obra es una… O sea, partiendo de que yo ya tenía como esas inquietudes, pues, por el consumismo que nos rodea, por esta cosa de llenar el mundo de cosas inútiles, la degradación medioambiental y tal, realmente esta es una obra que, o sea, que el detonante de realizar esta escultura es una parte de la escultura que es el martillo del piano, ¿no? de repente, pues por una circunstancia, bueno, una amiga de mi madre, Mariani Diarte, aquí de Pamplona, pues ella había tenido una relación traumática con ese piano, porque bueno, es un piano que estaba en su casa, y ya le obligan a estudiar la carrera de piano, pero nunca se saca la carrera de piano, pero nunca tiene el gusto, o sea, tiene la… o sea, nunca toca ese piano, vamos, básicamente, ese piano le acompaña incluso en dos mudanzas, me parece, con lo que significa llevar un piano a una casa, tener que subirlo, pues y tal, y nada, y ella a los 67 años decide, o sea, hace tres años o cuatro, decide que desguazar ese piano, eso ella misma lo hace, o sea, desmonta todas las teclas, todo el martillo, todas las partes del piano, es un proceso que en el que tarda igual un mes y medio o dos meses, y entonces, bueno, pues como sabe que yo acepto todo tipo de… de objetos y de cosas así, bueno, y ella sabía que ese era un objeto bastante especial, ¿no? Pues nada, le comentó a mi madre a ver si a mí me interesaba y entonces un día fui a su casa y primero me llevé las teclas que eran bastante más fáciles de llevar en el tren porque yo no dispongo de coche y entonces todo lo que resido en Madrid, entonces todo lo que tengo aquí me lo tengo que llevar en el tren y primero me llevé las teclas y luego ya, pues cuando se me ocurrió trabajar con el martillo del piano, que es esta pieza que está en la escultura, pues bueno, fueron mis padres los que fueron a su casa y me lo enviaron al final por correo. Entonces, bueno, toda la escultura parte de ese objeto que es un objeto súper especial, pero en realidad la escultura habla de la dependencia que tenemos de los objetos, ¿no? Lo que pasa es que en esa escultura se mezcla pues este objeto que es un objeto realmente valioso pero que sin embargo para ella pues supuso una condena, por así decirlo y luego con otro tipo de materiales y de objetos pues que he encontrado en la calle, que tenía en mi estudio, pues yo que sé, cosas pues como una cosa de esas para cortar inglete que se me cayó en un bote de pintura y entonces se llenó en un bote de pintura y tiene metido yo que sé, cosas que tenía porque me gustaba pues esa mezcla, ¿no? entre un objeto eso como muy precioso, o sea, un objeto que aparte es una cosa de ingeniería, ¿no? Un objeto artesano pero que tiene todo un mecanismo súper preciso y luego que aparte formalmente es precioso, ¿no? Y luego además antiguo, ¿no? Porque era un piano antiguo eso con luego cosas como que eso que dejamos en el mundo como plásticos, como eso, como yo que sé, cosas que me he ido encontrando. Entonces, bueno, pues se conforma esa escultura y realmente yo elegí esa escultura para presentar aquí al Museo de Navarra porque aunque yo sí que había realizado pues esculturitas como cositas con cosas que me encontraba pero igual sí que esta es la primera vez que hago así como una escultura con toda su... o sea, como con esa presencia, ¿no? Yo había hecho más cosas de suelo, que se apoyaban en la pared porque bueno, como se ha dicho antes, yo sí que me considero pintora, lo que pasa es que bueno, yo soy una pintora a la que siempre dentro de mis intereses ha estado el trabajo con el espacio, ¿no? Entonces, el trabajo con el espacio, aunque yo pienso que en la pintura siempre ha estado también porque luego tú vas a ver las pinturas murales o eso, ves las pinturas, pues eso, en Pompeya o en cualquier sitio cuando hacían estas cosas que se extendían pues por las paredes, tal, pues no dejaba de ser pintura pero en la que modificaba mucho el espacio, ¿no? Entonces, eso yo me considero pues es una pintora a la que siempre ha importado la cuestión espacial, la relación con el espacio, con las formas, entonces, bueno, pues un paso así como que en realidad el detonante fue el martillo del piano pero bueno, que sí que es la primera vez que me ha hecho hacer igual como una escultura así que yo digo pues una escultura así con toda su presencia, ¿no? Vale, bueno, en mi caso la verdad es que me cuesta bastante hablar como de una obra como algo aislado sobre todo de la obra que forma parte de esta exposición puesto que bueno, en el caso de esta obra la verdad es que es casi como el final pero no de un proceso de trabajo mucho más extenso voy a intentar ser breve explicando un poco como el contexto del proyecto en el que la realicé bueno, en 2015 2016 sobre todo y hasta 2017 estuve trabajando en un proyecto que comenzó en una estancia en los campos de refugiados saharauis en Tindúf, en Argelia y después en Islandia y bueno, mi interés o mi motivación inicial para desplazarme a estos sitios como tan opuestos y remotos era en primer lugar bueno, inicialmente el tema de mi interés hacia las situaciones de frontera sobre todo política o con todo lo que supone una frontera y bueno, me apetecía como poner en relación dos fronteras una de ellas obviamente pues política postcolonial bueno, con toda la carga implícita que tiene y la otra pues una frontera natural y bueno, quería y de hecho lo hice generé dos piezas de vídeo en las que enfrentaba estas dos situaciones en una parezco yo de hecho, bueno, no me quiero ir por las ramas el tema es que fui a estas dos localizaciones hice las piezas de vídeo que quería hacer y bueno, también hay disponible una publicación luego si hay tiempo más os la puedo pasar si queréis ojearla igual os interesa no sé que es como la conclusión del proyecto de todo el proyecto en sí y lo que para mí fue el o sea, lo que le dio sentido y el cierre pues fue hacer esta publicación por eso lo menciono y esta pieza que presento surge, bueno, después de generar estas piezas de vídeo también tomé un montón de fotografías estaba buscando pues obtener unos paisajes carentes de, vamos, que no aparezcan ni humanos ni animales ni vegetales solo pues describir el paisaje o sea, pues el desierto en sí el desierto pues más desierto la arena o el desierto helado pues el hielo los glaciares en este caso pues bueno, a nivel estético porque son dos cosas muy atrayentes y también pues reconocía pues una potencialidad en poner en relación en esos dos paisajes pues opuestos y después bueno, conseguí una subvención del gobierno de Navarra después ya de haber vuelto de Islandia guardé todos los tickets por si acaso y las facturas y demás y bueno, pues me coincidió pues que puede tener la subvención y entonces me pude permitir hacer pues un pues un cuerpo de obra pues ya mucho más potente ¿no? porque hasta el momento había adelantado pues los viajes y eso pues yo misma de mis recursos y entonces en esa capacidad de poder pues construir o dar forma objeto a una serie de imágenes como decía antes hablando de los procesos pues de cuando reconozco que las imágenes digitales pues yo entiendo por lo menos que carecen de materialidad pues en ese proceso pues me surge el deseo de, bueno pues de trabajar las imágenes de Islandia en materiales o soportes pues más delicados y por el contrario pues los las imágenes del desierto del Sáhara bueno la jamada argelina en este caso pero en soportes pues más rígidos por ejemplo estampando serigrafías en pizarra o en piedra en materiales así y entonces en ese mix pues esta pieza es un poco mezcla de la fase en la que pues simplemente trabajé esas imágenes de paisaje también es un collage que tiene también está intervenido con pan de oro y posteriormente pues esto fue ya lo último la decisión de bueno no sé si habéis visto la pieza todo esto pero y bueno después se compone pues de una impresión en seda en seda de una de las imágenes del glaciar de Islandia y eso si queréis añadir algo más ayer que estuve viendo un poco me tope así un poco por casualidad con unas sesiones grabadas de precisamente de Javier San Martín en Bilbao Arte sobre unas sesiones que hizo como guía para el arte del siglo XXI y decía que no sé o sea lo quiero ir un poco también con lo que has dicho tú que o sea él ponía en valor la el que el arte consiguiera implicar al espectador a través de la seducción de un objeto y yo creo que quien dice seducción dice pues que consiguiera conmoverlo o concienciarlo o sea es eso quieres contar algo tienes esa necesidad de contar algo que se va a materializar en un objeto hasta qué punto queréis volcar eso que contáis en una materialidad bella provocadora no sé o en el caso igual de tu proyecto todavía tiene ese matiz de yo en mi caso por ejemplo bueno por lo que hago es distinto con lo que hacemos cada uno de nosotros yo priorizo mucho el 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 que se llegue a contar lo que yo quiero contar que realmente pase eso o sea en mi caso el el estilo como decía antes Alfonso está en un segundísimo tercerísimo plano totalmente o sea no sé hay cosas que me parecen prioritarias conseguirlas en el caso de mi trabajo cuando hablo me gusta mucho recordar una anécdota muy breve que ilustra muy bien hubo un submarino ruso que se hundió en el mar del norte hace muchos años murieron todos los marineros no sé si lo recordaréis seguramente si se llama el Kursk bueno se hundió y tal fue una empresa noruega lo rescató estaban todos aquí muertos entonces se escandó a toda la gente de allá y había uno en el bolsillo de un marinero encontraron un papel así de pequeño y este hombre se había dedicado a escribir a oscuras unas frases ¿no? que ponía estamos a oscuras somos 23 te hace mucho frío en fin para mí eso es como la razón al menos de lo que yo intento hacer ¿no? o sea es contar eso que está pasando ahí con ese sin estilo digamos o sea a palo seco esto es lo que nos está pasando y es tremendo ¿no? porque eso que es escrito de ese marinero yo creo que eso es literatura pura y es arte también o sea es un tío que tiene como la pulsión de decir yo tengo que contar eso y los demás igual no lo cuentan pero él lo cuenta ¿no? entonces para mí va un poco por ahí ¿no? al margen de esa estetización o de cómo lo cuento ¿no? es que cuéntalo y ya está eso al menos en mi caso a ver yo en mi caso siendo sí yo siendo artista plástica diría yo soy plástica yo una vez que ya o sea me he puesto eso como esas decisiones ¿no? de por dónde quiero que vaya mi proyecto tal luego lo que es el resultado así plástico yo soy muy intuitiva no no me cuestiono o sea mientras lo estoy haciendo voy decidiendo y no me cuestiono no me pongo una premisa de esto tiene que tener una forma no o sea en ese sentido ya una vez que he decidido por dónde va a ir o lo que quiero esto ya todo lo que es formal por así decirlo no es una cuestión intuitiva yo en eso estoy de acuerdo también lo vivo así o sea como había dicho antes sí que creo que tiene que haber un estímulo o un algo que me o sea que me motive para querer meterme en un determinado asunto ¿no? pero luego sí que la parte de más una vez que estás ya dentro sí que es más intuitivo más libre más no sé pues como venga como en el no sé en el propio hacer pues aparecen cosas y se integran y no lo sé pero también me produce bastante conflicto y creo que es una cosa generalizada todo esto bueno sobre todo a la hora de cuando queremos conseguir financiación institucional principalmente para nuestros proyectos como tienes que contar el objeto o sea tienes que describir cómo va a ser el objeto final de lo que vas a hacer no siempre por suerte hay como bueno opciones como más que entienden son más adaptables y flexibles a la realidad de lo que es el arte y pues bueno aunque les cuentes algo aproximado o con qué medios vas a trabajar y un poco pues también mostrando un poco tu porfolio lo que has hecho antes pues pues te puedes hacer a la idea ¿no? de qué resultado puedes obtener entonces pero sí es bastante problemático creo que nos ha afectado mucho a las últimas generaciones de artistas en el modo de hacer por ese pensar institucional de de que vamos a saber antes de hacer lo que queremos hacer y no es así sí yo eso por ejemplo soy muy procesual tengo problema para definir un presupuesto si es que no sé que voy a necesitar o sea o por ejemplo ese tipo de cosas sí a mí también me causan pero bueno yo por ejemplo ahora sí que es cierto que con todo esto que estamos viendo pues que por la pandemia este recorte de las libertades y tal que realmente pues por motivo sanitario no pero se está viviendo sí que es cierto que he vuelto a pensar como que cuando estoy cuando estoy creando es como mi único momento de libertad de verdad es el único lugar donde yo decido todo en mi vida yo decido muy poco no decido ni decido muy poco en mi vida no decimos nada entonces nos viene dado caso entonces ahí es el único lugar donde me siento entonces eso sí que he visto que en estos momentos como que todavía lo siento más así y en el fondo eso sí que me alegro yo creo que la creación es lo mejor que tiene el ser humano y me alegro de poder hacerlo que hay mucha gente que igual no ha descubierto que puede hacerlo yo creo que todo el mundo en realidad tiene la posibilidad en ciertos ámbitos cada uno en los suyos pero todo el mundo tiene esa pulsión lo que pasa es que nosotros tenemos la suerte de que lo hemos descubierto cuál es sí pues además fíjate os iba a preguntar porque yo cuando cuando hago visitas y más ahora igual con esta exposición que vuestras obras están insertadas o acompañadas de obras de épocas anteriores que claro fueron creadas con otras condicionantes por simplificar dices bueno pues ahora el artista contemporáneo el artista contemporáneo tiene total libertad para crear sus obras a diferencia de estas que fueron promovidas por la iglesia o por otro y que estaban como muy condicionadas pero igual es una simplificación pero bueno hombre también depende qué tipo de trabajo hagas yo que me apaño con materiales súper baratos y que puedo conseguir y tal pues sí que igual siento esa libertad en ese sentido otras personas que estarán o sea quiero decir también tienes limitaciones obviamente económicas o temporales o esto pero bueno yo por ejemplo lo que hago pues sí que me siento que es un ámbito en el que tengo bastante libertad en mi caso difiro un poco quiero decir que está como el mundo de la fotografía fundamentalmente está muy mitificado eso del trabajo personal que decía antes y al final todo depende en mi opinión depende del uso que se haga de cada trabajo para mí eso es lo principal cómo se utiliza quién lo utiliza quién te lo ha encargado cómo lo va a utilizar entonces bueno ahí al final trabajos puramente profesionales que igual en el momento de abordarlos están muy devaluados o muy no sé despreciados pero luego depende de cómo se utilicen depende de qué utilización qué uso se haga de ellos pues suben a lo más alto del mundo del arte hay muchísimas obras de fotografía que fueron hechas como encargos profesionales puros y duros entonces yo ahí sí que bueno es un poco una cosa un poco esquizofrénica de querer tener tu libertad de hacer lo que a ti te interesa pero igual no darte cuenta de que quizás lo que consigas no es nada comparado con con un encargo que te hicieron simplemente porque el uso que se le ha dado pues lo ha llevado hasta allí no sé recordar de este tema si Alfonso no ya queréis añadir algo yo creo que las obras se hacen siempre a pesar de de todo incluso de uno mismo uno también tiene que dar un paso derecha izquierda derecha y seguir levantarse y seguir y me ha salido mal pero sigo y se hacen a pesar de porque la sociedad la sobra el arte no no tiene sitio o sea es es como poco accesible para la sociedad en general y luego el tema de la libertad yo creo que es como un meteorito en la espalda o sea una piedra enorme que se lleva en la espalda la libertad o sea lo mejor es el encargo es lo que estaba diciendo o sea cuando te encargan una cosa para una exposición no sé qué pues es fantástico o sea si tienes que hacer obras en tu estudio y para que las vea Dios pues no estamos en el gótico no sé es muy complicado la libertad es una cosa muy difícil de llevar y que no nos la quiten dentro de lo posible Miquel no sé el señor no le veo el micrófono por favor bueno ya que la moderadora nos ha dado la opción de plantear alguna pregunta y viendo como los temas ya se van separando sí que me gustaría pedirle a Alfonso en tu primera intervención has introducido unas reflexiones que a mí me encantaría que las desarrollaras cuando has hablado de que de que el arte la relación entre el arte y la cultura hayas dicho algo que me gustaría que lo desarrollaras pues es que ya no me acuerdo no lo que quería decir en realidad es que la cultura no es el arte la cultura es el pan que comemos si está hecho con cebada o si está hecho con trigo los colegios a los que van los niños la cultura es como se relaciona a la gente en los bares la cultura son un montón de cosas ¿no? y el arte en realidad no es más que la espuma de la cultura ¿no? una cosita que va por ahí eso ¿sí? estoy de acuerdo contigo en que la cultura efectivamente es todo eso pero yo ahora te preguntaría ¿y cuál crees que debería ser el papel del arte en la cultura en el siglo XXI? bueno en realidad os lo podría preguntar a todos pero ¿cuál debería ser el papel del arte? yo qué sé la política influye enormemente y los sistemas económicos que vivimos son una lacra para la sociedad o sea nos estamos cargando el planeta y no hay no hay no hay no se está haciendo nada en realidad igual no se puede hacer nada pero por ejemplo desde la institución arte se adoptan posturas como de acción política que son perversas porque son con un apoyo al capitalismo más feo ¿no? eso es lo que me parece gracias bueno pues si alguien del público quiere preguntar comentar participar vosotros también si queréis preguntar yo no sé preguntarles al público a ver voy a decir algo yo algo que has dicho tú antes o lo has preguntado ¿no? yo he dicho antes que estas fotos que se pueden ver aquí bueno pues las hice con una voluntad ¿no? de luchar contra en este caso contra un silencio contra una impunidad contra un olvido en fin contra toda una una pared realmente muy difícil de derribar ¿no? entonces a mí me gusta mucho que esas fotografías con esa voluntad estén en un espacio público eso en este caso a mí es importante es importante bueno pues porque lo público es de todos y yo creo que eso a lo que estas fotografías se refieren eso que cuentan esos crímenes que pasaron yo creo que tienen que estar a disposición de todo el mundo ¿no? entonces para mí que estén en un espacio público como en la Universidad de Navarra que es medio de una institución pública es importante eso ya me gusta mucho entonces ya incluso en mi propuesta había de forma un poco subrepticia eso ¿no? la voluntad de que esté en un espacio público eso me a mí me me interesaba ¿no? y entonces estoy muy contento de que de que pase eso con mi trabajo con este trabajo en concreto no voy a haber elegido otro pero este en concreto que tiene como esa voluntad pues me gusta claro sí, sí porque eso además también dependerá de trabajos claro, claro yo me imagino cuando dais por finalizada una obra y la veis pues en el estudio pues luego tiene otra consideración cuando está en un espacio ¿no? para entonces claro mi trabajo concreto ¿no? al final es una historia sobre la visibilidad ¿no? de esta historia de la historia no de las fotos sino de la historia y para mí que esté en una institución pública pues es una bueno yo creo que es una garantía de visibilidad ¿no? de visibilidad para todos ¿no? que está en un no sé en un museito privado que es difícil de acceder tienes que pagar no sé qué me gusta que esté en lo público eso en este caso concreto mío bueno yo creo que en general ¿no? o sea para un artista pues está bien que sus obras estén en un lugar público o sea yo también pienso que yo esta escultura que es una escultura que o sea que considero que es un muy buen trabajo mío pues prefiero obviamente que esté en un lugar público y que sea del patrimonio navarro a que esté en la casa de un coleccionista que lo pueda ver él y sus amigos claro porque al final o sea es verdad que todos tenéis como una vocación de contar cosas de expresarlas de compartirlas ¿no? entiendo que que ese es un poco el primer sí bueno y luego al final pues yo que sé pues te han dado ayudas te han dado tal ¿no? y es una manera también un poco de responder ¿no? pues a a lo que ¿no? si queremos también que la cultura esté valorada ¿no? pues luego también tendremos que responder nosotros con obras para lugares públicos ¿no? tendrá que haber un retorno ¿no? de esa inversión también que en cierto sentido se ha hecho ¿no? en nosotros yo lo entiendo exactamente así también creo que también lo comentamos en su día bueno cuando nos juntamos cuando se presentó por parte del Museo de Navarra sí creo que esta lo dijo Greta Alfaro creo que lo mencionó ella sí o Greta Alfaro sí pero sí no fue una reflexión que me pareció muy interesante porque bueno en mi caso además la obra que esto también me acuerdo que estaba en el guión lo de por qué habíamos elegido la obra que hemos elegido ¿no? en mi caso pues bueno fue bueno aparte de que creo que es el proyecto más extenso y más representativo de mi trayectoria digamos también porque pues eso ya había conseguido financiación precisamente del gobierno de Navarra entonces lo entendí también como un retorno aparte de que bueno siendo honesta también pues era una obra pues bastante grande y pues hace más ilusión ¿no? pues cuando consigues vender una pues de un tamaño significativo que no y sí pues sobre todo fue por eso porque bueno porque estaba financiada por con dinero público de Navarro y pues me parecía coherente en este sentido pues muy bien pues me da pena que nada no leemos que no nos contéis nada si vuestras obras forman parte de la colección del museo ¿no? entonces si nos imagin si vamos hacia adelante dentro de 100 o 200 años como ya no estemos aquí en allí ¿qué que os parece que que van a contar vuestras obras a las personas a los espectadores del futuro ¿no? en mi caso ojalá cuenten lo que bueno ojalá cuenten lo que lo que yo he querido contar ¿no? también bueno aquí se abren miles de hilos distintos ¿no? porque una obra una obra una representación visual de algo una vez que sale de uno ya cada cual la interpreta como quiere ¿no? pero en mi caso estas fotos que están puestas aquí ojalá el que las lea dentro de 200 años pues haga esa reflexión ¿no? de algo que pasó en esta tierra que tuvo determinadas características y que pues alguien se preocupó de de fijarlo para que esa persona lo vea dentro de 200 años ¿no? y que y que lo haga con el contexto suficiente como para entender realmente lo que pasó para mí es muy importante claro dentro dentro y hablo dentro de lo documental ¿no? para mí lo principal es el contexto si en el contexto no hay nada por eso entre otras cosas también pues hay hay seis fotos ¿no? para mantener de alguna manera esa narratividad ¿no? entonces bueno ojalá pasase eso pero bueno eso ya claro en mi caso digo ojalá ya futuro que sea verdad que esté dentro de los 500 años no lo sé no sé en mi caso pues supongo que bueno no es una imagen visual o sea cuando tú estás enfrente de la obra tal vez te pueda evocar algo que haga alusión al cambio climático porque hay una imagen donde se ve el hielo pues un glaciar no es bastante visual o figurativo digamos pero al margen de eso pues supongo que bueno lo pienso más como desde la historia del arte pues igual hace alusión a la época en la que estamos o como trabajamos los artistas pues en esta época los materiales de los que nos valemos o como estén marcada no sé por qué pero me estaba imaginando más desde esa óptica yo no tengo imaginación para pensar lo que ya pensarán bueno además si la obsolescencia programada esa la conseguimos vencer como tenemos los vídeos donde explicáis las obras bueno pues un placer teneros aquí muchísimas gracias un gusto escucharos y nada pues que esta es vuestra casa y cuando queráis pues muchas gracias gracias a todos gracias a todos aplausos